¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Bueno, esto que estás escuchando es impresionante porque se supone que Córdoba era gorila, se suponía que Córdoba era antiperonista, y resulta que quienes ganan Córdoba cantan la marcha peronista más que el kirchnerismo. ¿Y cómo se explica eso? Federico Zapata, el que no la gana la empata, es un politólogo, sociólogo cordobés, editor de una gran publicación que se llama Panamá Revista, de verdad, de los que nos gusta la política, es una publicación fantástica, de reflexión, de búsqueda, es profunda, es inteligente, está bien escrita. Es decir, las publicaciones que hay en internet, uno lee, yo leo Panamá Revista, a veces Amfibia, un poco Seúl, para mí la mejor es Panamá Revista. Federico Zapata está por publicar un libro que se llama, justo ayer me lo mandaba y no lo tengo acá, bueno, él me iba a contar, pero es básicamente sobre el peronismo cordobés, sobre qué significa ese fenómeno tan raro que resistió al kirchnerismo, pero resistió fuerte al kirchnerismo, y ahora su identidad cordobesa lo pone enfrente del macrismo. Federico, buen día, Ernesto Tenemont te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, muchas gracias por las palabras, un gusto saludarte. Sobre todo lo de, si no la gana la empata. Por supuesto. Chiste que nunca te han hecho. No. A ver, explícanos el fenómeno del peronismo cordobés, ¿qué son? ¿Son gorilas? ¿Son de ultraderecha? ¿Son de ultraizquierda? ¿Son populistas? ¿Son antimacristas? ¿Qué son estos muchachos? A ver, yo te diría dos cosas, te diría primero, es un peronismo que reviste, digamos, interés analítico, porque construyó algo así como una especie de tecnicatura para lograr comunicarse y gobernar una sociedad no peronista. Córdoba es claramente una sociedad no peronista. No es una sociedad antiperonista. Es una sociedad, digamos, que tiene más de 400 años de antigüedad, por lo tanto tiene muchas capas de complejidad, digamos, identitaria. Pero lo primero que hizo, digamos, este experimento o esta rara vis es algo que, digamos, hoy cobra mucho mayor relevancia porque la Argentina va a ser una sociedad donde el peronismo no sea una mayoría automática. Y bueno, en ese sentido, digamos, tuvo como esa capacidad camaleónica de construir una modalidad para gobernar una sociedad no peronista. A ver, déjame preguntarte cosas que me interesan. En principio, claramente, lo que hizo el peronismo cordobés al percibir que Córdoba era, por ahí no era, era no peronista, no era antiperonista, pero era muy antiquircherista, es, nada, salirse del, después del 2008, salirse del kircherismo y enfrentarlo como si fuera un partido provincial. Es decir, primero eso. Pero esa historia de, con no ser kircherista o con ser antiquircherista, no basta para poder gobernar. Tenés que ganarle a los otros una y otra vez como ganan. Con lo cual tiene que haber un proyecto de explicarle una y otra vez, incluso sin un líder único, porque hubo alternancia todo el tiempo. O sea, había muchos desafíos y ahora una alternancia generacional. ¿Cuál es la identidad, no en referencia al macrismo, que claramente no son macristas, no en referencia al kircherismo, que claramente no son kircheristas, sino en sí mismo? ¿Qué es lo que ellos construyeron distinto que les hace ganar siempre? Bueno, ellos, digamos, construyeron un peronismo, que en lugar de intentar peronizar la sociedad cordobesa, digamos, se hizo cordobés. Y eso quiere decir básicamente dos cosas. Construyeron un partido de la producción y el trabajo. O sea, Córdoba es una sociedad muy atravesada, muy atravesada por, digamos, una cosmovisión de la vida social, en donde la producción y el trabajo tiene un rol muy importante. Entonces, hay una gran sacralización. Eso tiene que ver mucho seguramente la inmigración italiana que hay en Córdoba. Y lo que hizo el peronismo fue básicamente nutrirse de esa gran identidad. Y por lo tanto, es un peronismo, digamos, que tiene una articulación orgánica muy relevante con los sectores, digamos, económicos de la provincia. O sea, como una especie de partido de los sectores económicos de la provincia. Es un peronismo que nunca se salió de la dinámica, digamos, formal de abordaje del trabajo. O sea, en Córdoba no hay grandes movimientos sociales. Digamos, en Córdoba siempre el problema del desempleo, la informalidad se sigue abordando por los canales institucionales, digamos, de la CGT, digamos, del movimiento laboral organizado. Y sobre esas dos dinámicas, que son muy caras a la identidad cordobesa, digamos, lograron ir construyendo una identidad propia con un anclaje muy federativo. O sea, es un peronismo que está plagado de dirigentes federales. De hecho, los dos dirigentes que se han ganado este último mes, digamos, no vienen de la ciudad de Córdoba. Son dirigentes, digamos, de territorios muy dinámicos, de lo que podría llamarse el diólogo argentino. El Yarzora viene de San Francisco, digamos, una de las regiones más dinámicas de la provincia. Y Paserini viene de Cruz Alta, que es Marco Juárez, que es otro de los grandes departamentos agrarios rurales de Córdoba. Y bueno, el grueso de los dirigentes del peronismo que formaron, digamos, Yarzora y Esquereti tienen esa particularidad, ¿no? Es una especie de red de dirigentes federales de la provincia. Ahora, si ese peronismo... Es obvio que Esquereti está cerca de la reta en este momento, porque lo han manifestado. Pero si ese peronismo tuviera que pensarse nacionalmente, ¿están más cerca de Massa, de la reta, de Bullrich, de Macri, de Cristina? ¿Son pragmáticos y lo que les convenga lo hace? ¿Cómo vos lo definirías? No, a ver, el problema con Massa de la relación con el peronismo, esto me lo preguntaron justo ayer, el problema que tiene el peronismo de Córdoba con Massa en este momento es que Massa está con el guillerismo. Y esa es una muralla que, digamos, sobre todo, digamos, desde la crisis del campo 2008 hasta el paro policial 2013, es una muralla infranclave para la sociedad cordobesa. Digamos, ayer, para que sea un ideal, el guillerismo salió séptimo en Córdoba. O sea, no hay forma de que el peronismo reconstruya, cordobés reconstruya una diagonal política a nivel nacional en donde está el guillerismo por una cuestión, digamos, de supervivencia societaria interna, digamos, de esta manera, ¿no? Por más de que puedan haber relaciones o diálogos, ¿no? En ese marco me parece que hay dos proyectos claramente que van a ser los que se van a disputar, digamos, cómo sale el peronismo cordobés después del 23, que es el proyecto, digamos, que tienen los más jóvenes, Yarjora, digamos, que es la hipótesis de que puede ser una muy mala elección para el peronismo a nivel nacional, que se puede perder mal, que puede perder la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido le dejaría el peronismo de Córdoba una diagonal para liderar un proceso de reconstrucción, un proceso diferente de reconstrucción del peronismo nacional sobre bases no kirchneristas, ¿no? Esa es la hipótesis dominante. Es que hoy, cuando yo abrí y ponía la marcha peronista, pensaba que hay muchos dirigentes, por ejemplo, para empezar, dos gobernadores que ganaron con el apoyo de Juntos por el Cambio. Uno, Poggi, en San Luis, y otro en San Juan Obrego, que son peronistas, y que cuando escuchan la marcha peronista cantada en Córdoba, por sectores que son antiquircheristas, deben pensar, che, yo tengo que estar ahí, no donde estoy acá con Juntos por el Cambio. Que hay algo de identidad que en el acto de ayer trasciende a Córdoba, que debe estar mirando, que un tipo como Mansur, o como, ya me olvido el nombre del gobernador que ganó ahora, Jaldo, o un tipo como, no sé, Quintela, o un tipo como Snopek, y así te puedo nombrar en todo el país dirigente, que escuchan la marcha peronista y dicen, che, yo soy de ahí, ¿qué hago? Y que eso, acompañado por lo que está pasando con el kirchnerismo, puede dar el surgimiento a una, o el resurgimiento a una identidad que se perdió en estos años. Pero no lo sé, especulaba con eso, ¿no? Totalmente. De hecho, vos fíjate que en lo que se denomina la sociología electoral de la franja centro, que hoy incluye a la región Cuyo, que ha dado un salto, digamos, de calidad de vida, digamos, en los últimos años, sobre todo por los ingresos de la minería, y la región centro TIC, tradicional, ¿no? Mentre Ríos, Córdoba, probablemente el único peronismo que gane acá a diciembre sea un peronismo no kirchnerista, digamos. Y eso es todo un dato, digamos, que me parece que va a tener repercusiones importantes después del 23, ¿no? ¿Vos imaginás algún rol, si llegara a ganar la reta, algún rol importante en ese gobierno de Schiaretti? Bueno, a ver, te decía que la segunda línea, digamos, que se disputa, es la posibilidad, digamos, que en el caso de que, en el caso hipotético, de que la reta pasara las PASO, y ganar en octubre, digamos, esto se discute al interior del peronismo, no solamente el peronismo de Córdoba, se discute, ya que es una discusión al interior del peronismo, es la posibilidad de que la reta, digamos, emprenda una especie de neofrondicismo, una transversalidad que, digamos, sea una especie de convocatoria en gobierno de unidad nacional en donde el peronismo tenga un rol. Y bueno, y eso también es parte de una discusión, ¿no? Bueno, ahí seguramente, digamos, hay como una primera faceta, que es la colaboración parlamentaria a un gobierno, digamos, de esa naturaleza, y bueno, después habrá que, después seguramente habrá discusiones sobre la posibilidad o no de integración. Pero hay expectativas en la reta, sobre todo, te diría, no solamente el peronismo de Córdoba, en la posibilidad, digamos, de que pueda emprender una especie, digamos, de experiencia neodesarrollista en donde el peronismo tenga un rol, ¿no? O sea, que se vuelva a recuperar una centralidad. Federico, te agradezco mucho la generosidad de estos minutos, y nada, leeremos tu, está por sacar un libro, Federico, que recién veía, Los muchachos cordobeses se llama, con la foto de, de la sota de Scaretti abrazándose en tapa, este, que describe un fenómeno político que desde acá, de Capital, es difícil de entender. Hace un típito, cuando ganó Yarchora, él escribió en Panamá Revista una larga nota sobre lo que es el peronismo cordobés, que era súper interesante, yo lo hablé con él, porque de esa nota sale este diálogo, así que vamos a leer el libro de él con mucha atención. Federico, gracias, ¿eh?